Es el día en el amor del Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es duro, porque es eterna en su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día en el que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna en su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Jesucristo, que inmortal y glorioso, vive y reina a la diestra de Dios Padre, esté siempre con todos ustedes. Y con Dios Padre. ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? No está aquí, ha resucitado. Hoy en todo el mundo, en todos los lugares donde hay cristianos, ha resonado esta gran noticia. Hoy se ha encendido el Sirio Pascual y se ha elevado hacia Dios el canto gozoso de la aleluya. Hoy estamos aquí para celebrar la resurrección del Señor, para recordar y revivir que hemos sido incorporados también a esta vida nueva de Cristo resucitado. Celebremos llenos de alegría, la gran fiesta de la Pascua. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua, la creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. La hiciste también instrumento de misericordia y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Un gemes, Señor, con tu Espíritu, un gemes, Señor, con tu Espíritu. Un gemes, Señor, con tu Espíritu, un gemes, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra. Amén. 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 que quita el pecado y pierda de nosotros y escucha Gloria a Dios en las alturas y paz Paz en la tierra A los hombres que ama el Señor Solo tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Gloria a Dios En las alturas Y paz Paz en la tierra A los hombres que ama el Señor A los hombres que ama el Señor Oremos Señor Dios que por medio de tu unigénito Vencedor de la muerte Nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor Resucitar también a la luz de la vida eterna Por la acción renovadora de tu Espíritu Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra Y dijo Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea Que tuvo principio en Galilea Después del bautismo predicado por Juan Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo A Jesús de Nazaret Y cómo éste pasó haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén Lo mataron colgándolo en la cruz Pero Dios lo resucitó al tercer día Y concedió verlo No a todo el pueblo Sino únicamente a los testigos Que él de antemano había escogido A nosotros Que hemos comido y bebido con él Después de que resucitó de entre los muertos Él nos mandó predicar al pueblo Y dar testimonio de que Dios Lo ha constituido juez de vivos y muertos El testimonio de los profetas es unánime Que cuantos creen en él Reciben por su medio El perdón de los pecados Palabra de Dios Este es el día del triunfo del Señor Aleluya Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Diga la casa de Israel Su misericordia es eterna La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré Continuaré viviendo Para contar lo que el Señor ha hecho La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente De la primera carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos ¿No saben ustedes que un poco de levadura Hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura Para que sean ustedes una masa nueva Ya que son pan sin levadura Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual Ha sido inmolado Selevemos pues La fiesta de la Pascua No con la antigua levadura Que es de vicio y maldad Sino con el pan sin levadura Que es de sinceridad y verdad Palabra de Dios ¡Gracias a Dios! Ofrezcan los cristianos Ofrendas de alabanza A gloria de la víctima Propicia de la Pascua Cordero sin pecado Que a las ovejas salva A Dios y a los culpables Unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto el que es la vida Triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino María en la mañana? A mi Señor glorioso La tumba abandonada Los ángeles testigos Los ángeles testigos Sudarios y mortaja Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza Venida Galilea Allí el Señor aguarda Allí veréis los suyos La gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por la gracia Sabemos por la gracia Que estás resucitado La muerte en ti No manda Rey vencedor Apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles Parte en la victoria santa Military pecoria santa Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Cristo, nuestro propio Pascual, ha sido inculado. Celebremos pues la Pascua. ¡Aleluya! 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 Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos, cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Entonces se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Nos sentamos un momentito. Después de haber celebrado la noche de anoche, la bendición del fuego, haber encendido nuestro sirio pascual y a partir de este sirio, del fuego de este sirio, haber compartido la luz con los demás sirios que traeríamos nosotros personalmente, después de haber atravesado prácticamente todo el Antiguo Testamento, haber escuchado dos lecturas del Génesis, haber escuchado la lectura central, que es la lectura del Éxodo, la salida del pueblo de Israel de ese cautiverio, después de haber escuchado dos lecturas del profeta Isaías, haber escuchado a Baruc, a Jeremías y haber escuchado la carta a los romanos con la lectura del Evangelio de Lucas y habernos enriquecido renovando nuestras promesas bautismales, habiendo renunciado a Satanás y a todas sus obras, después de habernos alimentado con la liturgia eucarística ayer, hoy la liturgia de la palabra nos presenta en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, que por otra parte vamos a estar escuchando todos los días, durante la cincuentena pascual, durante cincuenta días ese va a ser nuestro libro de cabecera en la primera lectura, el libro de los hechos de los apóstoles, hasta que lleguemos a la solemnidad de Pentecostés, hoy Pedro se pone de pie y dice, nosotros somos testigos de que ustedes le dieron muerte a ese Jesús de Nazaret, a ese hombre bueno, le dieron un mal fin. ser testigo es dar la vida por lo que uno cree, el término testigo, el sustantivo testigo en griego se dice martiria, de ahí viene la palabra mártir, entonces un testigo es aquel que se entrega, que se martiriza, por una verdad que él ha visto, por una verdad que él da testimonio, que él encuentra cierta. Pedro había negado a Jesús tres veces, seguramente sin temor a equivocarnos, porque así es la naturaleza humana, Pedro sentía una gran deuda con Jesús y quería saldarla de alguna manera, Pedro tenía su corazón partido, herido, estaba arrepentidísimo de haber negado a Jesús, a ese Jesús con el cual él había compartido muchos años de travesía, muchísimos años, lo había llevado a su casa, le había curado a su suegra, seguramente conocía a su esposa, a sus hijos, y cuando le preguntaron a Pedro, tú andabas con él, Pedro les dijo, yo ni siquiera lo conozco, ha de haber sentido una gran pena con Jesús, Pedro, por eso hoy se levanta, así, erguido, firme, seguro, nosotros somos testigos que ustedes mataron a Jesús, a ese hombre que no hizo otra cosa, que hacer cosas buenas entre nosotros, de eso nosotros somos testigos, otros apóstoles van a decir, van a ir más allá, del testimonio que da Pedro, por ejemplo, Juan, en su primera carta, dice Juan, nosotros, los que estuvimos con Jesús, no podemos dejar de hablar, de lo que tocaron nuestras manos, o sea, de lo que tocaron a Jesús, de lo que vieron nuestros ojos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de hablar, de lo que oyeron nuestros sentidos, somos testigos de eso, nos acobardaríamos, si dejáramos de hablar, de lo que han presenciado, nuestras personas, seríamos unos cobardes, de los 29 versículos del Salmo 117, hoy escuchamos solamente 6, el salmista, el poeta, el compositor de este Salmo, se siente alegre, es un Salmo de triunfo, es un Salmo en donde, el poeta escribe sobre la misericordia del Señor, y no es una misericordia temporal, es una misericordia para siempre, la misericordia del Señor, es eterna, habla de esa piedra fundamental, sobre la cual se edifica, toda nuestra fe, él la llama la piedra angular, que fue despreciada, que fue apartada, sin embargo, esa piedra, es la piedra donde se cimenta, toda nuestra fe, a tal grado que dice Pablo, que si Jesús no resucitó, esa es la piedra, vana es nuestra fe, escuchamos el pregón, la secuencia pascual, que vamos a estar escuchando, durante toda la octava, esta secuencia que es preciosísima, es del siglo cuarto, hay una parte en latín, que a mí me encanta, en latín se canta, morts et vita duelo, conflixere mirando, reñat vivus, traducido al español es, se pelearon, la muerte y la vida, la muerte queriendo vencer, a la vida, pero, obvio que la vida, es mucho más fuerte, que la muerte, y hablando, de la vida vulgar, o sea, de la vida en todo, su sentido, no de la vida, soe, en griego se dice, de dos formas, vida, se dice, bios, con B, eso es vida, y soe, con lo que nosotros sería, la Z, que es vida también, pero es vida espiritual, es vida, que no puede conocer la muerte, entonces, hablando, de la vida, de la vida biológica, la vida es mucho más fuerte, que la muerte, yo me fijaba, ya en la sierra, como los árboles, abrazaban, a las piedras, quitándoles, todo el líquido, toda la humedad, que tuvieran, para poder sobrevivir, nosotros vemos, las banquetas, de cemento, como la vida, los árboles, atraviesan el cemento, venciendo, lo que pudiera, ocasionarles la muerte, destrozan ellas, todo, para salir, con vida, seguramente, ustedes son testigos, yo he sido testigo, de niños, abandonados, por sus madres, en cajitas de zapatos, tirados, abandonados, y sobreviven, viven, la vida, es fortísima, mucho, muy por encima, de la muerte, por eso dice, morse, vita, duelo, la muerte, no es rival, para la vida, la vida, es mucho más, que la muerte, se enfrentaron, en singular batalla, muerto, el que es la muerte, el vivo, victorioso, se levanta, reñad vivos, reinando, sobre los vivos, hoy escuchamos, este relato, tan singular, como el relato, de los discípulos, de Maús, que van desconsolados, dice aquí, discutiendo, sobre los hechos, que habían ocurrido, en Jerusalén, hacía ya, tres días, los judíos, tenían, la creencia, que cuando uno, se moría, no se moría, uno totalmente, sino hasta después, de tres días, de estar en la sepultura, de hecho, cuando una persona moría, la iban a visitar, los familiares, todos los días, durante tres días, para ver si se había muerto, de a de veras, a lo mejor estaba despierto, cuando llegaban ahí, tres días, por eso, cuando muere Lázaro, Lázaro lleva ya, cuatro días, muerto, o sea, ya está muertote, ahora sí, de a de veras, no está jugando, al muertito, por eso, cuando Jesús, manda quitar la piedra, le dicen, oye señor, ya tiene cuatro días, o sea, ahora sí, ya está bien, muerto, y lo resucita Jesús, los discípulos, le dicen a este extraño, caminante, ya van tres días, que murió, o sea, ya mañana, está totalmente, muerto, ahora sí, ya ha sido abandonado, por Dios, sin embargo, él les explica, dice aquí, desde Moisés, atravesando, por los cuatro profetas mayores, y por los doce profetas menores, o sea, por dieciséis profetas, les empieza a explicar, que Jesús tenía que padecer, para poder llegar, al lugar de donde salió, a la casa del Padre, y reinar sobre todos nosotros, los discípulos, estos de Maus, no se dan cuenta, no se dan por enterados, hasta que llegan a la fracción del pan, es entonces, donde los ojos se les abren, lo descubren como Jesús, pero él desaparece, ya no está allí, y entonces se dan cuenta, que desde el camino, ya se habían encontrado con él, con razón, nuestro corazón, ya no latía de manera normal, algo en nuestro interior, nos decía, que este hombre, no era un caminante común y corriente, que era el Señor, que había resucitado, de entre los muertos, caminaron once kilómetros, y en ese mismo instante, dice el escritor sagrado, se regresaron inmediatamente, para juntarse con sus hermanos, que estaban congregados, en Jerusalén, los cuales ya habían tenido, la experiencia de Jesús, ya se le había parecido, a Pedro, el testimonio de las mujeres, no vale, y no vale, porque la mujer, pues no tenía ningún valor, en Jerusalén, no porque fueran consideradas, embusteras, o mentirosas, o chismosas, o que, que también, verdad, pero no, no era por eso, era porque la mujer, no tenía ningún peso, de testimonio, en la comunidad judía, por eso ellos, descartan esa posibilidad, es cierto, que unas mujeres, fueron al sepulcro, y no la encontraron, pero pues son mujeres, que no puede decir una mujer, y descartan ese testimonio, pero cuando el testimonio, viene ya de los apóstoles, entonces, si tiene un gran valor, el sepulcro, está vacío, y Jesús, ha resucitado, de entre los muertos, ese testimonio, del sepulcro, vacío, junto con las apariciones, de Jesús, a los apóstoles, son lo que le da, solidez, a la resurrección, de Jesucristo, de entre los muertos, esa es nuestra fe, hermanos, nuestra fe, es tan cimentada, en que el sepulcro, quedó vacío, y que Jesús, ojo, se dejó ver, se hizo presente, y los apóstoles, lo vieron, que es el verbo, ofte, en griego, de ahí viene la palabra, oftalmolo, que significa ver, o dejarse ver, o hacerse, presente, Jesucristo, se hace presente, en medio de su pueblo, ya no, con una presencia, físico, corporal, como lo hacía, cuando estaba, en este mundo, ahora su presencia, es de otra manera, dice Pablo, como, sin saber, cómo explicar, dice Pablo, con un cuerpo espiritual, que parece, hasta contradictoria, la palabra, pero así la nombra, Pablo, hay una película, que les voy a recomendar, se llama, The Body, en inglés, en español, el cuerpo, sale hasta este, Antonio Valderas, él es el protagonista, principal, es un sacerdote, que, lo envían a Jerusalén, porque, unos arqueólogos, han escarbado, cerca de la tumba, de Jesucristo, y encontraron un cuerpo, por eso se llama así, The Body, está en Netflix, y no me están pasando, regalías, ahí, búsquenla, si no la encuentran ahí, en el YouTube, es muy seguro, y la tesis, de la película, es que, parece ser, que el cuerpo, que encontraron, es el cuerpo de Jesús, es un cuerpo, que tiene, las heridas, de unos clavos, en el esqueleto, de las manos, también tiene heridas, en los pies, en las plantas, de los pies, y también tiene una herida, en el costado derecho, provocado, por una lanza, y, se va desarrollando, la película, y la tesis, continúa diciendo, si es el cuerpo, de Jesucristo, entonces, no resucitó, este es el cuerpo, que está aquí, y es la prueba, de que Jesús, no resucitó, de entre los muertos, pero, esa no es ninguna prueba, de que Jesucristo, no resucitó, de entre los muertos, el cuerpo, de Cristo, somos nosotros, nosotros, somos el cuerpo, místico, de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el que se, se consabra, aquí, a través del pan, el cuerpo de Cristo, es el que nosotros, nos alimentamos, por medio de él, a Cristo, no lo vemos ahí, a Cristo, lo tenemos que ver, entre nosotros, por eso, se les escapa, se les desaparece, a los discípulos, de Maús, para que lo puedan encontrar, entre ellos mismos, entre nosotros mismos, Jesús, se hace el escurridizo, esa palabra, se repite constantemente, en los evangelios, sobre todo, cuando quieren darle muerte, Jesús, se hace el escurridizo, y se penetra, en cada uno, de nosotros, para que nos tratemos, como si fuera, el Señor, con dignidad, cuentan, de un convento, que tenía San Benito, y San Benito, un día, les dijo, a sus discípulos, a los monjes, que estaban ahí, les dijo, hermanos, Jesucristo, ya vino el mundo, nuevamente, está entre nosotros, y les dijo, a todos los monjes, y se encarnó, en uno de nosotros, todos los monjes, preguntaron, ¿en quién? ¿en quién? para venerarlo, para tratarlo con cariño, les dijo San Benito, ese es el problema, que no sabemos, quién es, todos los monjes, empezaron a verse, uno a otros, con mucha reverencia, porque decía, el monje, y si este es, y la otra vez, no le quise dar, de mi pan, y este es el Señor, y se empezaron, a tratar, con tanto cariño, porque cada vez, que se iban a hacer, un servicio, decían, ¿qué tal, si este es el Señor? ¿qué tal, si nos vemos nosotros, así como, y si este es el Señor? Pero inmediatamente, nos defendemos, y decimos, no, no es, hágase para allá, y si de verdad es, si nos empezamos a ver, si yo los empiezo, a ver a ustedes, como si fueran, mi Señor, y ustedes empezaran, a verse, como si fueran, su Señor, ese es el sentido, práctico, de la resurrección, ese es el cuerpo, de Cristo, no el que si acaso, hallaran en Jerusalén, es el cuerpo, de Cristo, ese sería solamente, un vehículo, que lo hizo presente, aquí, en este mundo, Jesucristo, resucitó, de entre los muertos, y se le apareció, a Pedro, después a todos, los apóstoles, y por último, dice Pablo, se me apareció, a mí, que soy peor, que un aborto, esperemos nosotros, ver a Jesús, en las personas, de los demás, no en una aparición, que, si Dios, nos concede, ese premio, pues podemos verlo también, pero es mejor verlo, en nuestro hermano, porque ahí lo podemos tocar, ahí lo podemos acariciar, ahí le podemos dar de comer, ahí le podemos dar de beber, ahí lo podemos curar, allí lo podemos amar, en la presencia, de nuestros hermanos, que así sea, nos ponemos de pie, y hacemos profesión, de nuestra fe, creo, en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador, del cielo, y de la vida, de todo lo visible, y lo invisible, creo, en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único, de Dios, nacido, del Padre, antes de todos, los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra, del Espíritu Santo, se encarnó, de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilar, padeció, y fue sepultado, y resucitó, al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo, vendrá con gloria, para juzgar, a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo, en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede, del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, recibe una misma, adoración y gloria, y que habló, por los profetas, creo, en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica, confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón, de los pecados, espero, la resurrección, de los muertos, y la vida, del mundo futuro, amén. Llenos de gozo, por la santa, resurrección, del Señor, y renovado, nuestro espíritu, supliquemosle, con insistencia, al Señor, después de cada, petición, diremos, Jesús resucitado, escúchanos, Jesús resucitado, escúchanos, por la Iglesia, por el Papa, por los Obispos, sacerdotes, y diáconos, por los religiosos, y religiosas, por todos los fieles, en especial, por el Papa, emérito, Benedicto, dieciséis, en su noventa y cinco, cumpleaños, que en todos, crezca la fe, y la esperanza, que nos trae, la resurrección, del Señor, Jesús resucitado, Jesús resucitado, escúchanos, por los que durante este tiempo de Pascua, recibirán el bautismo, la confirmación, o la primera Eucaristía, que vivan llenos de alegría del Espíritu Santo, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por nuestro país, y todos los países del mundo, que a todos alcance la paz y el bienestar, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, por todos nosotros, que esta Pascua, fortalezca nuestra fe, y nuestra esperanza en Jesús, oremos, Jesús resucitado, escúchanos, Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado, por los ángeles, y los santos, y en la tierra, eres enaltecido, y adorado, por tu iglesia, en esta fiesta gloriosa, de tu resurrección, escucha nuestras plegarias, ya que hemos puesto nuestra esperanza, en tu resurrección, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos, presentamos los dones de pan, y de vino. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, de vida, del pan de vida, por el misterio, del agua, unida a este vino, haz que compartamos Señor, tu divinidad, la divinidad de aquel, que quiso participar, de nuestra humanidad, bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ya te presentamos, Él será para nosotros, de vida, de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humillado, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable a ti Dios Padre, todo su espíritu, nuestro Señor, y se llene este lugar, la fragancia de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! su promesas, su promesas, en el día y en el día, de lo que escuchaste, y te conquiste, caminada, pasalos. Señor, que nuestra ofrenda, lleva a ti como el incienso, y se llene este lugar, la fragancia de Cristo. Oren hermanos, para que este sacrificio, que es mío, y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que el Señor, es el Señor de los hermanos, que se repite, la fragancia de Cristo, que la fragancia de Cristo, y la fragancia de Cristo. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos Señor, este sacrificio, mediante el cual, admirablemente renace, y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, no debemos de la gracia al Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, que es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida, por eso con esta fusión, del gozo pascual, el mundo entero, se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, y los arcángeles, cantan sin cesar, el himno de tu gloria, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto, es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este, es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, hagan esto, en conmemoración, mía. Este es el misterio, de nuestra fe, anunciamos, tu muerte, señor, proclamamos, tu resurrección, ven, señor, ven, señor, Jesús. Así pues, padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte, en tu presencia, te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo, y la sangre de Cristo, acuérdate, señor, de tu iglesia, extendida, por toda la tierra, y reunida aquí, en el día santísimo, de la resurrección, de nuestro señor Jesucristo, con el Papa Francisco, y nuestro obispo Mauricio, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévalos, a la perfección, por la caridad, acuérdate también, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos, a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, me rescamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo, con él, y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Dios Padre, quien es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentas, y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, con una reverencia, nos damos todos, un saludo de paz, mundo, Sasha, Sandy, Malú, Dorita, Señor Jesucristo, Dios por tu misericordia, En piedad, en piedad, de nosotros, en piedad, en piedad, de nosotros, en piedad. Oh, pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, en piedad, de nosotros, en piedad, en piedad, de nosotros, en piedad. Oh, pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el que ha resucitado de entre los muertos. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Cuidado. 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 Venció. Venció Jesús, de gloria, de función. Venció Jesús, a la fuente del rojo. Vencido a Jesús, mi pecado ya salvó Vencido a Jesús, vencido a Jesús Comunión espiritual Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir 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 Oremos Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia Para que renovada por los misterios pascuales Pueda llegar a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Inclina la cabeza para darles la bendición El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Que Dios Todopoderoso los bendiga en este solemnísimo día de la Pascua Y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado Amén Que les conceda el premio de la inmortalidad Aquel que los ha redimido por la vida eterna Con la resurrección de su Hijo Amén Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión Celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor Puedan participar con su gracia Del júbilo de la Pascua eterna Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Afuera van a estar ofreciéndoles boletos para la rifa de un cuadro De San Benito Cuadro muy bonito El costo del boleto es de 20 pesos Ahorita vamos a entregar el premio que se rifó la semana pasada El número premiado del cuadro de Nuestra Señora de Shostan Es el número 43 La graciada es Inés Cázares Gutiérrez Si se encuentra aquí presente Pásele por su cuadro Le brindamos un fuerte aplauso Gracias por participar Antes de despedirnos Le pedimos a Nuestra Santísima Virgen María Que nos bendiga de manera abundante Decimos juntos Dulce Madre No te alejes tu vista de nosotros no aparte Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Que nos proteges tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu manto Y haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Nos podemos ir en paz Aleluya, aleluya Que pasen una preciosísima Una linda tarde de Domingo de Pascua No te alejes tu corazón Señor Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón